¡Hola, hola a todos! Bienvenidos al superresumen de la Superliga. Soy Mellado y a falta de cuatro jornadas ya para que acabe este split de primavera, volvemos a tener un líder en solitario y los precios ahora mismo que se cortan en siete victorias. Vamos a ver qué ocurrió en la jornada de ayer. Abrimos la tarde de ayer con el duelo entre colistas y Monkeys contra Mad Lions. Los monos volvieron a contestar otra vez el pick de Udyr con el Dr. Mundo, algo que le gusta mucho a Skane y la verdad es que al principio les fue bastante bien. Nata no para defenderse con Kaisa y era un completo monstruo en las teamfights, pero Mad Lions comenzó a pillar a Javier por el mapa desposicionado, los minutos pasaban y en la teamfight clave a Felios reventó a todo el mundo con una definitiva y Mad Lions consiguió una victoria importantísima para ellos. Duelo directo por playoffs en el partido entre Team Queso y Oseosube. El equipo de Narutoador lo intentó con la Samira en Ixerino más el pick de Skarner para Gabán, pero Team Queso tenía otros planes. Skarner se tuvo que enfrentar a Lola de Davies y lo pasó muy pero que muy mal. La partida estuvo siempre controlada por el equipo azulón. Jägger no tuvo ni mucho menos su mejor partida con NAR, acabó 0-7 y no tuvo mucho peso en la partida. La mala copenetración del equipo morado en las peleas se dio la partida al equipo de Pryo y Machuqui que colocan el empate en el duelo directo frente a S2V. A mitad de la jornada tuvimos un enfrentamiento entre Vecen Squad y G2 Sartic. Victoria importantísima para el equipo de Melcid. Los granadinos contestaron la liga de Widowmaker con Cain, algo que estamos viendo cada vez más. Y la verdad es que se le dio bastante bien. Widowmaker murió varias veces en su propia jungla y además la combinación de definitivas de Gunplan y Kai se hacía que ningún jugador de Vecen Squad se escapara vivo. G2 Sartic hizo bola de nieve con la ventaja que tomó en los primeros minutos y con el escalo de sus campeones se llevó la partida. Tras este partido tuvimos el duelo entre Krim, Real Betis y Ucam. Y es que el equipo bético necesitaba ganar para seguir empatando a G2 Sartic tras su victoria por los puestos más altos de la clasificación por el liderato. Pero Ucam salió con un draft muy cómodo contra el Betis. Dreddy y Ades tuvieron mucho peso en la partida y Rubio Whiting todo lo contrario. La verdad es que fueron muchas veces cazados, cosa que ayudó precisamente a que el equipo murciano pudiese hacerse los dos varones Nashors que tuvieron en la partida y así poder cerrar la partida y empatar a la Betis en la clasificación. Vaya partidazo tuvimos para cerrar la jornada. Movistar Riders contra Vodafone Giants. Los gigantes fueron una competición muy buena y muy cómoda para ellos con Chogat para Antonio y Samira para Atila. En la fase de draft denegaron muchos campeones a Angie que acabó jugándose un nocturne y fue contestado por el Kain de Maxelor. Pero no el Kain azul, el Kain rojo, que no lo solemos ver. La verdad es que la partida fue un monólogo del conjunto malagueño. Los jinetes intentaron varias veces de negar a Antonio en la Silent pero no podían ni en situaciones de dos contra uno. Vodafone Giants hizo el Nashor y Atila sacó una triple kill y a partir de ahí el portugués era imparable. Los gigantes sumaron una victoria importantísima a la clasificación y cierran los puestos de playoff. La liga es impredecible pero volvemos a tener líder en solitario G2 Ártico, nueve victorias seguido de un triple empate entre Ucam, Krim, Real Betis y Movistar Riders. Cerrando los puestos de clasificación, como decíamos, Vodafone Giants tras su victoria al equipo madrileño. Y Tim Queso, soy G.M. Ejado. Esto ha sido el super resumen de la Superliga y nos vemos la jornada que viene. ¡Adiós, chicos!